¡Hola amigos! Yo soy Cerecero y el día de hoy es un día muy especial porque estamos en la presentación ni menos ni menos del FIFA World Cup 2014, que va a ser un juego increíble conmemorativo, sale cada 4 años y esta es la presentación oficial. No podemos tomarle al juego porque es una beta muy temprana y la verdad no quieren que tomemos ningún video al juego, pero lo pudimos probar, lo vamos a jugar muchas veces vamos a platicar con el productor y hoy va a ser un día increíble. ¡Acompáñenos! ¡Hola amigos! Estamos aquí en la presentación del videojuego FIFA World Cup 2014 Brasil y estamos aquí nada más y nada menos con el productor Gileard López. ¡Hola Gileard! ¿Qué nos puedes decir acerca del nuevo juego que viene, el FIFA World Cup 2014? Tengo mucho que decirte sobre eso, pero yo creo que lo más importante es lo que vamos a hacer para preparar a los fans es como hemos caracterizado toda la fiesta y toda la emoción que es ser parte del evento más importante del planeta. Hicimos que los fans sean la parte central de toda la presentación. ¡Oh, eso es genial para integrar todo el país! Es increíble, integrar todo eso y no solo en el juego, no solo en el FIFA. Es el FIFA World Cup y tiene que ser muy diferente. Hablando acerca del soundtrack, habrá muchísima samba a tu sabor brasileño, como podrías esperarlo. FIFA siempre ha sido reconocido de una forma en que muchos artistas independientes pueden mostrarse al mundo. También tenemos grandes nombres, usualmente en cada juego, y este juego no es diferente. Hablando acerca del juego online, ¿qué puedes decirnos acerca de esto? Porque creo que es muy importante para los jugadores tener una buena plataforma en el juego online porque es genial jugar con otros jugadores en el mundo. Para el Hardcore tenemos lo que esperamos, el FIFA World Cup online. Puedes elegir un equipo y tienes que jugar a través de las etapas de grupo contra otros jugadores online y a través de las roundas de grupo hasta la final, y tienes que ganar siete jugadores en un conjunto. Y tienes que jugar a todos los partidos seguidos, así que es un gran reto. También tenemos lo que llamamos Road to Rio de Janeiro, que es otro modo donde empiezas en una de las ciudades, una de las venues para la World Cup, y estás jugando a los jugadores de un nivel más bajo, y luego, mientras obtengas puntos, te progresas de la ciudad a la ciudad, te promocas de una ciudad a la siguiente. Sí, es una reimagina de las seasons con la atmósfera de la World Cup. Y ahora, vamos a poner el juego a un lado por un rato, y por favor, ¿qué piensas de lo que piensas de México vs Brasil? Sé que es difícil, porque te gustas las Olimpíadas, te gustas la confederación, y recientemente México tiene el alto alto contra Brasil, ¿qué piensas de eso? Creo que México va a ganar 2-1, ¿verdad? Tienes que hablar de eso, ¿eh? Así que, sabes, soy de Brasil, y la World Cup está en casa, no hay manera que perdamos cualquier juego en nuestra casa, estoy elegiendo Brasil para ganar a México, 3-0, obtener una revancha, y luego, espero que ustedes lo tengas, porque soy un fan de futbol mexicano. Bueno, muchas gracias, Juliard. No lo dije en la entrevista, pero es brasileño. Así que es genial. ¿Puedes decir hola a nuestra comunidad? Se llama Fifasticos. Así que, Fifasticos, si quieres jugar el mejor y el más nuevo juego de FIFA, con toda la atmósfera, y la pasión, y el drama de la Copa del Mundo, tienen que comprar este juego. Oigan, ¿cómo les está gustando el juego de FIFA World Cup 2014? Está padre, está divertido. Sí, pues sí, está divertido, y siempre tiene que haber una edición conmemorativa del Mundial. Sí, eso es de cajón. ¿Y cómo ven esto que están hablando de las animaciones, sobre el público que está más presente por cada país? ¿Cómo ven todo el público en el partido y en las animaciones? Pues la animación de inicio de partido está padre, porque supongo que es especial, ya que, bueno, supone que estamos simulando un partido del Mundial, ¿no? Claro. Se ven animados, parece que siempre se ven en el juego, está padre. A ver, explíquenme el partido. ¿Canadá contra Jamaica? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Random fue random? Sí. Fue random nada más para tratar de jugar con equipos que no eran muy, muy fuertes. Ah, perfecto, nada más. Oigan, su pronóstico para la Copa del Mundo, ¿quién gana el Mundial? México, claro, por supuesto. Eso es todo México, ¿tú? La esperanza es México, pero quizás España. La esperanza, bueno, la esperanza es México y España. Bueno, los dejamos jugar, muchas gracias. 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 De este nuevo FIFA World Cup 2014. Muchas gracias por observarnos. Recuerden, yo soy Cerecero. Hoy en el FIFA World Cup. Y siempre, FIFA la vida. FIFA la vida. FIFA la vida. A huevo.